En el anterior capítulo de las Winamax Live Sessions, Jamag Nagdalí empieza fuerte. Ya en la primera mano, sube de farol este bote triveteado para llevarse todas las fichas. Forbet a Raúl Mestre y le enseña el farol al instante. Pero luego, el profe de Duca Poker le devolverá el golpe cuando su full bate al trío del Sirio en un bote de más de 30.000 euros. Con el teatro no imaginas, a ver, tío. Muy buenas a todos de nuevo y bienvenidos al segundo capítulo de la tercera edición de las Winamax Live Sessions. En el primer episodio dejábamos las espadas en todo lo alto con Jamag Nagdalí saltando por los aires en ese envite contra Raúl Mestre. Decías, Miguel, bienvenido, que Jamag no tardaría en clamar venganza y seguro que vemos esa venganza en este segundo episodio que promete muchísima emoción. Muy buenas a todos. Y sí, como habíamos anticipado, Raúl y Jamag iban a tener muchísimas manos. Como ya sabéis, profesor basado en juego explotador y Jamag que no perdona una, por lo tanto, es posible que en este episodio tengamos otra vez juego cruzado. Pues sin más tiempo para presentaciones, tenemos ya a Lander Lijo y a Joao Vieira envueltos en un preflop bastante interesante. Joao con as rey, Lander tiene que pagar la apertura y de hecho trivetea con su rey jota de diamantes. Vamos a ver, Jamag, que tiene 7-2. Recordemos que se juega la partida de Kass con la regla del 7-2. Miguel, recuérdanosla, ¿cómo es esta regla? Sí, cada vez que gane la mano con 7-2 tendrá que recibir un ante, una ciega por parte del resto de jugadores. Va all-in Jamag con 7-2 y Joao, que yo creo que le va a pagar al toque. No me sorprendería, vaya. Lander obviamente va a foldear, pero Joao va a meter todo su dinero dentro. Jamag parece que percibió que Joao podía estar abriendo un poquito de más, pero en este caso le ha cogido con las buenas buenas. Pues vamos a ver, la verdad que precisamente contra Joao o contra Lander, bueno, contra Lander le va tapando el color, pero contra Joao, pues bueno, no le pisa ninguna carta. Nada más y nada menos que un 37% tiene. Ah, pues mirad, yo preparo aquí, son 200, ¿no? Lo que hay que preparar para cada vez. Jamag creo que ganes, pero la segunda. Si hacéis twice, es el primer bogado, ¿no? Está bien, la segunda. Muy cruel, tío, por 100 pagantes, tío. Venga, va, la primera, va. Es tu colega que gane. ¡La primera! ¿Habías trado? Son 200. Ah, 200. Son 200, sí. Son milipico. Son 200, ¿no? ¿Dos, no? ¿Dos, dos? Dos, dos, sí. Estoy contento, estoy contento. La primera. Podría ser poco no te pagan. Estoy contento. Cuando te pagas, lo mejor que esperas. No se ha puesto bien. Ocho diamantes. Ocho diamantes para un poco de pecorcillo. Pues van a tirar dos veces el bogado. En este primero, Joao tiene bastante ventaja. Y de hecho, ya Yaman está muerto en este bogado. Y vamos a ver si en la segunda oportunidad, de esas cinco cartas que va a repartir ahora mismo la croupier, tiene por lo menos la oportunidad de repartir el bote. Está complicado, pero bueno. Yaman es alguien con mucha ilusión y con muchas ganas de recuperar su dinero. Pues ha salido el dos, pero también ha salido el rey. Así que va a necesitar otro siete u otro dos si quiere llevarse esta mano, porque de color ni atisbo y ese nueve complica las cosas. Solo una carta puede salvar a Yaman. Vamos a ver qué depara el river. Pues es un cinco que no cambia nada. Joao se lleva los 10.000 puntitos de todo su stack. Era el dinero efectivo que jugaba Yaman. Y bueno, pues no empiezan bien las cosas de nuevo para Nak Dalí. Esto se puede considerar Bad Bitsch, ¿no? Un culé, un culé. Muy bien. Vamos a la vez. Pues ahí está Joao Viera. Ha jugado dos manos entre el primer capítulo y el segundo, dos veces al rey, en una spliteo, y en esta se ha llevado el bote y se ha doblado. Sí, tenemos una zona también un poco más caliente, que es la zona de Raúl Mestre, de Yaman, de Codelsa, y otra vez, como en la primera temporada, se nos enfría la zona de la derecha. A Madi, que no ha jugado demasiadas manos, Tuak ha jugado una, y Joao, que va con dos de dos. Yo creo que tiene mucho que ver, que son jugadores de torneo. Y hasta cierto punto, cuando montas un negocio, no es tan distinto. El caso es que creo que jugar al... Cuando montas un negocio... No es tan distinto de apostar, en el sentido de que estás invirtiendo tu dinero, pensando en... Al final estás intentando entender el mundo que te rodea y hacer cosas que puedan funcionar, ¿no? No es tan distinto. Eso me motiva más. Pero el póker sin dinero tiene aún menos sentido, porque a pesar de que los juegos tengan un componente lúdico, el tema del gambling hace que se desvirtúe muchísimo más el juego. Si tú juegas al Monopoly, no puedes ir haciendo cosas absurdas, porque no hay movimientos realmente absurdos. Si juegas al hotel, me compro el hotel Waikiki y la voy a regar. No, tampoco lo arriesgas de una forma activa. En plan... Voy a comprar la cuarta casilla o el que no. Pero eso depende. El póker tiene un componente de gambling que se puede desvirtuar lo que es... No jugar GTO, pero de juego con apuestas, o de una forma completamente absurda. Claro, pero en póker es divertido picarte la de gamblear y no sé qué. En Monopoly no es divertido gamblear. O sea, no tiene sentido gamblear. Depende. Sí tiene un componente de lo que pasa. O sea, ¿cómo es poder? No, 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 no. Si estás jugando sin dinero al Monopoly, que es lo que dice él, no vas a hacer ninguna... ¿Qué locura puedes hacer? ¿Construir una casa? No, pero hay juegos más complejos en los que sí que puedes suicidar. Tiene un juego más complejo. Pero eso la hace es igual. El Monopoly es que casi no decís nada. Pierdes a propósito. El Monopoly es casi un juego de azar. Es que casi ya caes. Casi. Bueno, nos dejamos ya de Monopoly porque tenemos a Joao Viera con dos reyes en su mano, enfrentándose a Yaman, que tiene A-10 y un calentón tremendo tras ese bote perdido en el flop. Un 8 de diamantes, 4 de corazones, J de picas. Sí, aquí Yaman tiene A-10, tiene backdoor straight draw. Joao, hay que recordar que ha atrapado, es decir, es raro que tenga manos como estas dentro de su rango. Al menos así es como lo percibe Yaman. Pero como juega un stack pequeñito, ha debido pensar que no le importa demasiado dejar a Yaman ir apostando en el flop o en el turn. Veremos. No creo que resuba. Seguramente le deje meter una segunda calle en el tar por si tiene manos como estas que quieran llegar a blufear. Al final, tener reyes aquí, la única carta que te puede perjudicar, es un as. Así que no hay mucho que temer. Y lo que quizás tiene que temer Yaman es por su stack, porque tiene 6.150 por detrás, ha metido una apuesta de 1.200, pero en el bote ya hay 7.000. Ya el SPR es de menos de uno para el jugador que va por detrás en este momento y Joao que resube a 2.800. Sí, me parece. La verdad que no comparto mucho este reyes. No le veo demasiado sentido dentro de lo que cabe, ya que Yaman tiene un rango muy amplio. Con tus reyes tienes la equity completamente protegida, es decir, no hay demasiados runouts que te vayan a perjudicar. No hay nada de lo que denegar a priori. Hombre, sí que hay algún proyecto, pero los proyectos es raro, los fuertes que los vayas a conseguir hacer foldear. Y el SPR está montado, entonces Joao tendrá sus consideraciones hacer aquí, pero me parece que impedir que Yaman pueda meter una segunda torta en el Tarn puede llegar a ser aquí un error si llega a foldear. ¿Alguien sabe un poquito de historia sobre la historia del Monopoly? No. ¿No? Es curioso. A finales del siglo XIX. No voy a mentir. Wiki Vicente, tío. No voy a mentir. Qué bueno, tío. Wiki Vicente, eh. Cuidado, eh. La historia del Monopoly. Y Yaman diciendo, no me cuentes más historias que bastante calentito estoy ya. Juego con 20 más esta mano. Vale. Bueno, pues a ver, Adrián Mateos con pareja de ochos under the gun. Y, bueno, pues abre a 300. Lógico movimiento. El del campeón madrileño. Joao se tira. Lander también hace lo propio. Vicente con rey 9 de picas. Vamos a ver si se queda el quiero o decide resubir. Está en el katoz. Igual. Iguala solamente. Yaman con un 7-3. Esta no juega igual que el 7-2, aunque se parezcan. Pero para Yaman parece que sí. Se queda también al call. Y ojo, porque Raúl Mestre tiene as-ray off. En ciga pequeña, perdón. Sí, y en una situación que se va a percibir bastante bluffy. Es decir, que la gente va a pensar que quiere robar el bote pre-flow porque hay muchos open racer, caller, más caller. Es decir, va a parecer que está robando más veces de la cuenta este escenario. Entonces, quizás aquí Adri pueda buscar algún tipo de acción un poquito más agresiva. Caju se ha quitado de en medio. Se quita de líos con una mano que no era propia para defender. Pero no es así la mano de Adrián. Que se va a quedar al call con sus ochos. Y si nadie dice lo contrario, veremos el flop. Por lo menos entre estos dos jugadores. Vicente está pensando ahora con su rey 9 que ya se empieza a quedar un poquito pequeño, ¿no? Después del 3-bet y el call. Sí, tenemos un squeeze por parte de Raúl y luego call por parte de Adri que ya son rangos muy fuertes y en su rey 9 debería tender a abandonar prácticamente siempre. Y Yaman, que se lo piensa y para adentro. Vamos 20 más, ¿no, Yaman? Sí. Toma, Yaman, ponte esto. Vale, gracias. Ahí le llegan a Yaman los 20.000 puntos de recarga que había solicitado anteriormente a empezar la mano. Por lo tanto, cuenta con ellos para esta jugada. Y vamos a ver el flop. Un 10 de diamantes, 5 de pica, 6 de diamantes. De momento, Adrián sigue liderando la mano. Es Raúl el que tiene que empezar a hablar. Sí, ojalá, te iba a comentar que ojalá fuesen puntos de momento para Yaman. De momento. Seguimos jugando euros teniendo en cuenta que todo lo que se ve en pantalla es dinero real, es dinero de los propios jugadores que se están jugando botes de, como veis ahí, ahora mismo de 7.000 euros y solo estamos en el flop. Decide pasar Raúl. Está jugando contra dos jugadores, es un board en el que impactan bastante, sobre todo Yaman, con muchos 6x, 5x, 10x, muchos proyectos. Va a tener poca fold equity, es decir, va a conseguir muy poca rentabilidad haciendo foldear manos, así que seguramente acabe llevando su mano al showdown. Aquí Adri, una vez vuelve a pasar Raúl, debe verse decentemente favorito, además tiene un proyecto, es decir, en caso de apostar y que le resuban, podría continuar, lo que le va a ayudar a llegar al showdown con su mano. Tened en cuenta siempre esto, la materialización de la equity. Cuanto mejor sea, es que más veces vais a poder llevarla al showdown, es decir, a mostrar las cartas. 2.600. Pues precisamente estaría valorando ese tipo de cuestiones porque Adrián decide apostar con su mano de 8, con esa pareja, segunda pareja y open-ended. Le valdría tanto el 9 como el 4 para hacer escalera, mientras que Yaman, con ese 7 pinchado, tal vez se sienta incentivado a pagar y Raúl, yo creo que con su arrey ya puede empezar a despedirse, ¿no?, de esta mano. Sí, Raúl tendrá que abandonar, solo le valen 6 outs en esta mano y encima, en caso de check, es raro que si llega la mano chequeada al River, acabe ganando, es más probable que los rivales tengan alguna pareja y Yaman es raro que foldee aquí, Beleo más capaz de pagar o de reisear porque tiene un proyecto de barrigona más la per. Pues en este caso aflora el lado más conservador de Yaman Agdalí que se tira y la decisión ahora para Raúl, tendrá que pagar 2.600 o retirarse y ceder ese bote de 9.700 a Adrián Mateo. Puede haberse visto un poco más achantado, digamos, entre la espada y la pared por el hecho de que esta hubiese Raúl detrás y por eso haya decidido foldear la per más Gatsot, si no, dudo que que los hubiese foldeado porque son manos que ha estado pagando durante todo el resto de la partida, aunque oye, las circunstancias cambian, la temperatura cambia, de repente puedes después de un par de trasquilones volverte un poco más tight porque quieres volver a entrar en la zona de confort y como Yaman es un peleador, es un campeón, sabemos que practica artes marciales, pues querrá reponerse, coger un poco de oxígeno para volver al ring y reventar a sus oponentes. Pues Raúl, finalmente se tira. ¿Has puesto el primer? Ahí tenemos a Adrián recogiendo el plástico. Sí. A mí era bonita el flot. Sí. me bloqueo por lo que es cierto. Si no esto ibas tú por medio la caja le voy a abrir. Yo no la quería liar. Tengo ahí a Rey, no es de las más bonitas para hacer cosas. Tengo tantos mejores que a Rey ahí para hacer algo. pues ahí teníamos a Raúl Mestre reflexionando tras una buena decisión, aunque él todavía no está 100% seguro, claro, no ha visto las cartas. Sí, a él ahí le gustaría bloquear un poco más del rango de value de Adri, bloquear, han bloqueado algunos de los faroles y no era la mano en cuestión para ello. Pues una nueva mano tenemos ya en la mesa servida, Vicente con As Rey va a abrir después del fold de sus rivales y compañeros en esta mesa. Abre a 350, ahí lo decía Raúl Mestre por debajo, Yaman con 4-8 suited de corazones, que bueno, pues no le hemos visto foldear una mano así, por lo menos yo nunca. Al menos es mejor 3-betearla que pagar porque cuentas con un poco de fold equity, aunque ya hemos visto que Vicente no le ha foldeado ningún 3-bete a Yaman. Y Adrián Mateos con dama J de corazones, la verdad que Yaman va prácticamente frito, porque le tapan el color los dos y bueno, como no pinche un 8 o un 4, poquita cosa va a poder rascar aquí. De momento, 4-bete a Adrián con esa dama J suited. Sí, una cosa que es bastante complicada es el tema de los farjas. Los farjas es una palabra que se inventó, diría que en España, entre los jugadores de los niveles más altos de cash games de la época, ya hace unos cuantos años, porque estaba un famoso jugador que se llamaba Sammy Farja, que siempre uno abría, otro 3-beteaba y él pagaba por detrás. Es lo que se viene a llamar pagar en frío. Entonces, lo que suelen hacer los jugadores buenos es llevar casi siempre la iniciativa, es decir, si entras en un bote que ya está triveteado y pagado por otro, tú lo que vas a hacer es entrar escuiseando o vas a forbetear. 9.250. Pues ahí está, 5-bet de Vicente a 9.250, más que suficiente para tirar a Adrián Mateos que ni se lo ha pensado. Y ahí está la sonrisa de Vicente que se lleva el bote. Hola, soy Vicente Delgado, tengo 32 años y soy jugador profesional de póker. Siempre vengo a ganar, me encanta competir, pero además esta vez estamos jugando entre amigos así que también vengo a pasármelo bien y a darles un poquito donde más les duele. En esta temporada habéis traído jugadores especialmente agresivos así que pienso darme contra todos, pero si tuviese un par que elegir escogería a Yamán y a Raúl. Bueno, esto es un grandísimo punto para el póker. Ojalá otras salas pudiesen hacer algo relativamente similar. Ayuda a fomentar el juego, a que viendo jugar a muchos profesionales gente se reenganche, gente vea lo que es el juego profesional y a la vez que podemos llegar a divertirnos con el póker. El hecho de que metas un 7-2 off que es una mano no realmente mala sino la peor mano del póker pues hace que haya rangos realmente débiles por ahí porque claro, cuando empiezas a darte un poco cuenta de que 7-2 off son 12 combos de una parte y el suited de la otra pues haya muchos faroles en todos los botes grandes. Mamma mía, estaba pensando cuál sería mi estrategia si me sentaran a mí con todos esos bichos en la mesa. Yo la verdad que estaría temblando todas las manos. Pues deberías jugar un rango bastante estrecho para tener decisiones lo más sencillas posibles dentro de lo que cabe. Inventar contra jugadores así suele ser de las peores ideas y la mejor para saltar por los aires. Qué cositas, Vicente. No se lo pasa, ¿eh? No, la hormiga. Poquito, poco, poquito, poquito, poquito y lo pierdo todo después del día. Al final unos flips. O sea, sí se me fue el año pasado. entre los links que me metió con el señor Bedell con dama a cuatro en la última mano y los cucuruchos. Ahí está comentando Vicente precisamente que el farol de Tom Bedell se foldea de su mano. Yaman con 6-7 hace lo mismo. Raúl con 6-3 tampoco tiene nada que luchar. Parece que el mismo camino va a tomar Caju y ojo porque los papás llegan a la mano de Adrián Mateos. Vamos a ver cómo lo juega el crack del Team Pro de Winamax. Se queda el link. Igual a la ciega esperando bastante agresividad por parte de Sergi. Hay que tener en cuenta que están jugando bebeante por lo tanto Adrián debería jugar un rango enorme pero no os podéis hacer una idea y encima no hay rake en esta partida lo que abarata jugar todas las manos preflop del mundo. Si vas a tener un rango medio jugando de X manera vas a tener que meter un rango muy fuerte aunque sea una porción pequeña dentro de esa misma estrategia. Es decir si vas a limpear no puedes limpear solo 6-5 tienes que limpear también algunos reyes para que cuando te resuban tú puedas volver a subir el bote. Pues Sergi roleaba el link de Adrián que volvía a subir hasta los 1.800 euros y ojo porque la mano se las trae. Madre mía madre mía estáis viendo bien Sergi acaba de flopear las Nats la mejor mano posible color a las y Adrián tiene over pair es decir pareja por encima de la mesa y proyecto de color a las segundas Nats. Hay un bote de 3.700 y tienen 30.000 euros efectivos por detrás por lo tanto es raro que acabe jugándose todo el plástico en el bote pero no imposible porque Sergi va a acabar pagando en este caso la mayoría de las veces va a dejar que Adrián continúe que pueda agitear algo de equity pero Adrián no tiene por qué parar en ningún punto de la mano de ir apostando quizás en el River uy madre mía mi vida ese corazón puede ser letal para Adrián Mateos porque acaba de conectar segundas Nats pero es que en frente tiene primeras Nats la mejor mano posible contra la segunda mejor mano posible yo creo que aquí Adrián está condenado bueno a perder el stack no lo tengo tan claro hay que tener en cuenta que hay un bote de 6.000 y tienen 30.000 por detrás efectivos esto puede ir check check call si no hay race en el TAR no nos vamos a ir a un bote de más de 12.000 en el River vale nos vamos a ir a un bote de 10.000 y en el River Adrián apostará Sergi raceará y ahí es donde Adri va a tener que tomar una decisión muy complicada pero es posible que acabe foldando viendo muy poquitos faroles en el rango de Sergi aunque es claro si foldeas el rey ¿con qué pagas? pues efectivamente Sergi se queda solo al call y ojo que dobla el 5 eso puede ser salvador para Adrián porque al doblar la carta ya permite que haya full en la mano de su rival y ya las Nats quedan lejos sí en este caso es más complicado que se acabe dejando todo el stack porque ya no solo pierdes contra el color a las sino que pierdes contra 8 contra damas y contra 3 que están siempre en el rango del rival por no hablar de los 5 que harían póker de momento Adrián parece que está cogiendo fichas para preparar una nueva calle de apuestas y ahora Sergi es el que tiene que pensar si no llevará full a Adrián Mateos que también es otra posibilidad la apuesta es de 7.150 euros Sergi pensando sí a priori es un poco complicado el resubir aquí porque aunque tengas la mejor mano de las veces prácticamente siempre tienes que preguntarte ¿me va a pagar Adri con un color a la J al Rey? si no te va a pagar nada peor aunque casi siempre tengas la mejor mano te toca pagar y ya está ¿por qué? por eso no estarías balufeando pues Sergi que se va a llevar este buen bote con su color a las y Adrián que tiene que rendir esos reyes pequeño me parece el bote no, no vete pues buen botecito el que se acaba de llevar Sergi a costa de ese hombre que vemos en pantalla Adrián Mateos y vamos a ver que nos depara esta nueva mano mientras Sergi recoge todas esas fichas que acaba de ganar con su color a las sí, la verdad que no ha habido mucha magia disponible para Sergi al final pues Adri no habría pagado un olín en River no podía hacer demasiado y pues ha cobrado con las Nats auténticas Nats en River se le complicaba un poco pudiendo haber alguna oportunidad de algún full no ha sido el caso simplemente tenía segundo color máximo y pues a recoger y ya está hay veces que el póker no te hace falta pensar demasiado simplemente te atiran de una manera y al rival de otra es lo que llamamos un cooler en el que ninguno de los dos rivales por muy buenos que fuesen aunque se invirtiesen las posiciones habrían dejado de perder ese dinero pues ahí está Vicente que no pierde la sonrisa mientras vuelve a disparar apertura a 350 con ese 10 off under the gun UTG primera posición para Codelsa y Raúl que tiene 7-2 ya sabemos el 7-2 puede ser muy beneficioso si se sabe utilizar bien y en eso está Raúl intentando usarlo de la mejor manera 1.200 3.200 1.200 1.200 vamos Raúl el cuarto año el año que viene nos preparamos esto lo mío es para escribir un libro todos muy justo ¿cómo es posible que tan buenos jugadores no se apañen con la ficha? yo creo que Raúl está poco acostumbrado a jugar partidas en vivo y es un lujo poder tenerle aquí porque podemos disfrutar de su cabeza que es una mente brillante que va a tres velocidades por encima de la media y mientras vemos que Caju tiene una mano como damas forbetea y Raúl pues tendrá que abandonar desgraciadamente nos hubiese gustado ver cómo se desenvolvía postflop con esos convitos de farol y a cobrar que mal me viene que tengas este stack pues efectivamente demasiado esa subida para el 7-2 de Raúl y Caju que bueno pues con sus damas se lleva un bote bien ganado y ahí estaba Joao diciendo sus orígenes de Madeira como Cristiano Ronaldo eso es el crack portugués que de momento pues ha jugado como decimos muy poquitas manos solamente cuando le han venido a rey y en ambas eso sí ha metido todo el plástico dentro de la mesa vamos a ver ahora que nos depara en esta nueva situación Caju no tiene mano para jugar Adrián con A3 tampoco lo ve suficiente como para apostar nada lo mismo Joao lo mismo Sergi ahora llega el turno de Lander Lijo con rey 10 de treboles sí y Lander es un pedazo de jugador que lleva en activo muchísimos años jugando torneos no hemos tenido oportunidad de verle demasiado pero más por las cartas que han ido cayendo más que más que por falta de calidad porque ya os digo que le sobra y ahora por fin vamos a poder ver un voto en multiway multiway es con el de varias personas y mi consejo es que en los votos multiway los juguéis un poquito frenando un poquito básicamente pues parece que Llamán te ha escuchado porque de momento Valchek aunque bueno tiene el agacho tal 4 con su 3 y su 2 Raúl de momento va liderando con su pareja de 2 pero se queda en paso y ese 4 le da escalera a Llamán aunque se completa el color vamos a ver cómo se mueve ahí Naktali que apuesta 300 apuesta chiquitita sí aquí Raúl tiene una decisión tiene Gatsot tiene pareja que gana los proyectos de Llamán tiene proyecto de color y a ver qué decide hacer porque puede tomar diferentes líneas creo que las 3 líneas son bastante válidas el call y el race son las que más me gustan en este caso opta efectivamente por el race que puede parecer una locura pero al final hay que pensar en todas las manos que puede tener Llamán apostando en ese spot pues de momento se queda al call nada más y vamos a ver el river pues es un 8 que le da color y cambia pues el ganador de la mano de un lado a otro Llamán ahora ya va perdiendo y Mestre con su 2 se queda el check también check behind para llevarse esta mano como os lo pasáis ¿te tenías dominado? sí totalmente señores la carta más alta un 3 cuando se llamó el show no puede ser es otra es la quinta vez que nos sucede y le damos solo una hora de partida por favor he vendido 2 en la cega la carta más alta el 3 también se critica defender 2 en la cega aquí ya vamos bueno pues ahí metiendo pullitas pero es la realidad la carta más alta era un 3 o sea yo he pensado que el señor de detrás igual mejor que la mía tiraba si pago se mete y va a ratito no sé ya ¿cómo llevas tú Miguel el juego psicológico dentro de la mesa? ¿eres de los que te gusta hablar? ¿de los que te gusta picar a los rivales? a mí me gusta hablar y me gusta tomarme un vinito de hecho cuando estoy con estas partidas me ayuda a distender y al final estoy ahí para pasármelo bien cuando voy a jugar en vivo estoy ahí para disfrutar para conocer gente va gente de todo tipo de todo credo y condición y religión orígenes empresarios gente del mundo creativo artistas tienes de todo tipo y os animo siempre con responsabilidad probar ahí si es algo que os gusta o a verlo o disfrutar como no puede ser de otra manera con las Winamax Live Sessions y si le dais mucho apoyo si dejáis el like si ponéis en comentarios quién creéis que va a ser el máximo ganador pues volveremos a la temporada que viene exactamente es lo que queremos y sobre todo que disfrutéis de la presente temporada igual que lo habéis hecho de las anteriores cuidado porque la mano tiene varios contendientes Adrián con 7 Sergi con 9 Yaman con 10 9 off y Caju con dama 5 suited de tréboles el flop un 7 un 6 y un 4 trío para Adrián proyecto para Caju todo el mundo tiene algo Sí, todo el mundo tiene algo Caju tiene open-ended proyecto escalera dos puntas top set para Adrián over pair más un posible futuro proyecto backdoor straight draw para Sergi y Yaman con barrigona a las nuts madre mía aquí no va a foldear absolutamente nadie pues vamos a ver de momento han chequeado Caju y Adrián Sergi es el siguiente en hablar con su pareja de 9 y mete una apuesta de 1250 al centro de la mesa Yaman no va a abandonar porque siempre que le caiga su proyecto va a tener las auténticas stone nuts aparte sus dos overcars el 10 y el 9 debe verlas como válidas y que le servirían también para llevarse el bote Caju automáticamente abandona cuando Yaman resube es un race que me gusta mucho representa muchos sets muchas escaleras sabe que le impacta mucho en este tipo de boards y que manos como Jotas por ejemplo ya deberían empezar a estar preocupadas es decir vemos que Yaman tiene 20.000 euros y dices bueno una apuesta en el flop la ha pagado con Jotas pero amigo que te queda por jugar todavía 20.000 por detrás vas a pagar check race más bet más bet con tus Jotitas en un 6-7-4 y por lo que está por caer pues es una decisión complicada pero en este caso Adrián tiene top set es verdad que perdería contra escaleras ya hechas pero sabiendo que se enfrenta a Yaman entiendo que que no está solo contemplando que lleve escalera ya hecha madre mía de mi vida pues se empieza a calentar la mesa porque Adrián vuelve a subir hasta los 8.500 hace foldear a Sergi y su pareja de nueves que ya no tenía mucho que hacer en esta situación y la decisión ahora es para Yaman que tiene que valorar si su 10-9 es suficiente como para seguir viendo cartas o decide foldear y darle el bote a Adrián pues como anécdota para relajar un poco el ambiente me siento un poco más rico ¿sabes por qué? porque Yaman tiene el mismo reloj que yo un Garmin buen peluco ¿eh? sí no pero me en este tipo de partidas me esperaba ver mucho Valenciaga mucho Rolex mucho Patrick Patrick Felle pues vamos a ver ahí está pensando Yaman que finalmente se tira no estaba yo pensando en el flop sí no te pelaba yo no 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 pero que no me tiro seguramente tengo la mejor mano si te has tirado no creo no creo no creo que te hayas tirado de dobles no hombre no pues entonces tengo la mejor mano gente como habla aquí en Cristano en vez de decir tengo putros en plan si no te has tirado de dobles tengo la mejor mano en plan no 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 tengo ases tampoco pero bueno 10 eso o 9 mejor que la de Yaman que tío es que la manera de menosproxiar es mi mano pero si no tienes dobles es imposible que tengas una mejor que la mía pero por qué pero para eso es sorpresa siempre para ajustar para ajustar cuentas es de locos una mano que crees que va a foldear seguro y se pone a pensar y dice no 8500 el tío que cositas tiene cositas tiene cositas no juega mal a esto del póker y la lectura de Sergi perfecta efectivamente también dentro que cabe ahí Yaman para que abandone dobles yo creo que tienen que tirarle agua aceite hirviendo 250 de pobre lander que abre foldea abre foldea a veces el póker es así tienes que tener paciencia no desesperarte no cambiar tu estrategia porque es un juego muy emocional de hecho muchos jugadores acaban perdiendo mucho más de lo que deberían por el estado anímico en el que se encuentran así que siempre jugar de buen humor estando relajados de manera lúdica si sois recreacionales y en cualquiera de las otras maneras si sois lo que Dios quiera que seáis pues ahí estabas adivinando el futuro que se le venía a lander porque Sergi con pareja de dieces tiene pinta de que va a resubir esta apuesta efectivamente trivete hasta los 1500 puntos y lander tiene una situación complicada con sus cuatros que se quedan minúsculos vamos a ver ahí pensando qué es lo que decide hacer ante la apuesta de resubida no iré pues se tira y Yaman supongo que esperas que te foldee ¿no? casi siempre doy por hecho que no la juegas yo te voy a decir Olín no sé las cartas y he pensado no será bueno Yaman que no conoce el botón de fold y se queda con sus 6-4 a ver el flop que cuidado porque también puede asustar a Sergi con tantas cartas altas apuestan 900 tampoco esperaba que foldeara en el flop y Yaman que paga vamos a ver la cuarta llevo cositas ojo porque se le abre el proyecto de color proyecto de color y set trío trucha para Sergi que va a volver a apostar sí o sí va a querer sacar todo el stack a todos los ases de Yaman Yaman no va a foldear y vamos a ver qué acontece pues ahí está frunciendo el ceño Yaman Nagdali ante la apuesta de 4.800 de Sergi y con su proyecto aunque eso sí muy bajito de color ¿cuál es la línea aquí? hombre lo normal es acabar foldeando porque al final si completas el color va a ser raro que puedas sacar ese value en river pero bueno no me esperaría el fold porque ya le he visto pagar con unos cuantos proyectos en el turn y no no lo contemplo demasiado diría para ha pagado yo creo que ha pagado para ver ese tipo de turns y una vez se lo tiran pues a continuar y a desear que caiga un corazoncito en el river pues nada ese 2 no cambia absolutamente nada Sergi se va a hacer con la mano si nada lo impide oh linde Sergi y Yaman al rincón de pensar bueno no hay mucho que pensar ahora está haciendo la película ahí porque con 6-4 pues poca cosa puede rascar ahí Yaman pero hombre habrá que hacersele interesante por imagen sí sí hombre el plano está chulo sí da bien en cámara hombre un buen corte de barba bonito reloj bonita camiseta pero ya está poco más puede dar esta mano de sí para Yaman que ve como otro bote se le escapa en este caso en buena lice ganado por Sergi con su trío de dieces y otra vez las fichas para el jugador catalán qué cuarta más buena tío para ti o para mí para mí lo he disfrutado tío para mí era buena también después de esta mano tenemos retenso de 10 minutos perfecto me muero por un café yo tengo una mano tenías pareja también o solo flash solo flash pues ahí estaba Yaman sincerándose con Sergi y contándole lo que tenía y dejaba de tener en esa mano en la que el turn le abría proyecto de color pero el river no era del gusto de Yaman y ojo porque esta mano sí que es del gusto de Raúl Mestre dos reyes en posición de UTG más uno Adrián Mateos con Asdama obviamente no se va a ir a ningún lado vamos a ver si paga o resube triveteando lo normal es trivetear aquí se están jugando rangos bastante amplios tu Asdama cuando te pagan va pasando por delante el rango de Raúl y vamos a ver uy Lander que puede hacer Paradiña no demasiado está como para meterla de puntera Vicente está fuera a ver Yaman con que nos sorprende un rey 10 madre mía esto yo solo sé que va a haber el flop yo sé exactamente lo mismo no se va a ir a ningún lado lo que no sé si vas a querer resubir no se queda parece alcohol efectivamente y este es el problema de estar en un sándwich es decir que ahora la opción le venga a Raúl porque muchas veces pues igual solo paga o se tira pero en otras circunstancias va a acabar metiendo la cuarta tú te ves en el medio con tu rey 10 de diamantes y acabas de perder un call a un trivet porque todavía está abierta la acción aquí imagino que Raúl meterá la cuarta y Adrián fue el de Ara y Yaman presumiblemente también 8200 8200 de Raúl Mestre y ahí está la mirada reflexiva de Adrián Mateos valorando qué tipo de mano puede llevar su rival obviamente parece que una mano muy fuerte y efectivamente es así lo que pasa es que nosotros lo estamos viendo es que claro desde casa es muy fácil pero en la mesa con As-Dama es difícil el fold pero sabes que ya tienes muchas posibilidades de ir por detrás si es una mano que se podría convertir en farol en forma de 5bet pero ese igual te la puedes ahorrar lo puedes hacer en una frecuencia muy pequeña para no pasarte pero diría que va a abandonar y Yaman presumiblemente también pero bueno vemos que está pensando yo creo que está pensando si le cabe una quinta o al menos valorándolo pero es complicado lo normal vamos a decir que es el 80% de las veces del fold 10% de 3bet y el resto es pura magia pues no va a haber magia en esta ocasión mano para Raúl 1-7-2 una pena no es suficiente ¿no? lo que ha ganado esa mano nunca es suficiente después estás aquí nunca es suficiente pues la verdad que hombre hubiera sido bonito con 7-2 ahí ese 4bet sí buen run está teniendo que si perdía iba a perder bastante y ahí está la cara de Adrián intentando desvelar qué podría llevar ¿estamos haciendo vuelta de stradar? sí las tenías muy bonitas Raúl creo que menos que las mías ah qué pena tío creo que menos que las mías y aquí sí puedo decir que si has faldeado no eran mejores seguro que no pero eran típicas manos tío y dices joder qué bonito tío estas 8-5 suites no esta hebra ya muy buena pues ahí estaba Yaman yo creo que ninguna mano le parece fea entonces ya un rey 10 pues es gloria bendita ahí estaba la apertura de Adrián Mateos con rey j off la misma mano que Joao aunque obviamente de distintos palos no quiere pagar el portugués Lander con su dama 2 también se tira y Vicente que va a hacer lo propio con ese 10-6 pero Yaman con 3 j de tréboles cuidado pedazo de mano para Yaman desde su punto de vista a ver si esta gente deja jugar una mano pues efectivamente desde su punto de vista por lo menos valen lo suficiente como para defender y va muy tapado contra el rey j de Adrián vamos a ver que depara el flop pues de momento dos tréboles y mucha acción porque Adrián tiene proyecto de escalera y Yaman proyecto de color la opción es para Adrián que está pensando si abrir si quedarse al check tiene también el backdoor de color el jugador madrileño y apuesta 500 aquí Yaman va a continuar siempre podría optar por resubir pero cuando resubes y te cae tu proyecto de escalera en el caso de Yaman es muy probable que el rango de Adri impacte muchas manos fuertes y como en este caso que completa las Nats Adrián Mateos aquí tenemos que decidir diferentes tamaños podemos ir por dos vertientes tenemos la de apostar un poco fino pues manos como Dama X contra un rango amplio como el de Yaman irnos más por el 60 70% o teniendo en cuenta que no bloqueamos nada del rango de Col de Yaman como son Damas como son 10 como son 9 todo este tipo de manos podemos ir por un tamaño muy grande porque Yaman va a tener disponible todas las damas y todas las dobles parejas como no podía ser de otra manera para continuar pues ahí está precisamente esa gran apuesta de Adrián Mateos polarizando también a Yaman que puede pensar que le hace esa apuesta tan grande porque no quiere que pague y Yaman con su proyecto de color y su proyecto a dos puntas de escalera no tiene mucha escapatoria la verdad sí habrá que ver si decide es raro acabar raiseando cuando nos enfrentamos a un tamaño tan grande porque al final el rango de Adri está muy polarizado pero en este caso decide hacerlo quitarse de problemas y a jugar por un river ya sea por una split en escalera por dos rivers es verdad por una escalera o bien por un proyecto de color a ver si completa pues van a hacer running twice de este river de momento el primero le da escalera máxima a Adrián el primer bote es para él y Yaman que necesita en el segundo river un trébol o un rey para empatar ese as tampoco le vale bote para Adrián Mateos y Yaman que tendrá que recargar por tercera vez Hola soy Adrián Mateos miembro del team pro de Buena Mas lo que me motiva de este formato son varios factores el principal obviamente es el dinero creo que va a ser una partida muy grande que va a haber muchos botes grandes y bueno no me gusta perderme las partidas más importantes y más esta televisada va a ser sin duda alguna una de las más grandes del póker en España la alineación de este año creo que es espectacular está llena de jugadores muy buenos pero también creo que va a ser muy buen espectáculo porque están muy acostumbrados a jugar niveles altos y eso va a hacer que la dinámica las conversaciones y los botes fluyan el año pasado la mano contra Raúl que fue el bote más grande de todas las sesiones un bote de 100.000 que me cazó el farol por supuesto que tengo esa venganza ahí pendiente y el plan es intentar pegarle esta vez a ver si me toca a mí con Raúl siempre es un oponente que me gusta mucho jugar creo que te pone en situaciones muy complicadas así que no tiene miedo a botes grandes y nada deseando jugar manitas contra él estrategia del 7-2 la mayor parte de las veces vas a tener que por lo menos intentar jugarla y luego muchas veces la vas a tener que convertir en farol porque el 7-2 no lo lleva demasiado bien así que nos puede meter en bastantes jaleos pero bueno también hemos venido para eso pues exactamente igual que nosotros Adrián parece que hemos venido para ver cómo os metéis en jaleos y cómo salís de ellos en este caso Adrián ha salido airoso no tanto el bueno de Yaman 25 Oscar ahí está llamando a Oscar para que le recarguen de nuevo las fichas la verdad que no está siendo su jornada en las dos primeras temporadas fue el gran triunfador en esta tercera ha empezado con el pie cambiado buena mano Presi con las buenas esta vez si no hay así de la hostia si esto el tour ese digo hostia muy fresco esa carta yo también he pensado lo mismo digo que bien tío digo que bien pues ahí está la deportividad de Yaman Nagrali con una sonrisa después de otro revés contra en este caso Adrián Mateos Yaman tiene todo lo que quieres en una persona con la que vas a compartir tiempo en una mesa de póker que es básicamente cuando gana no se va a chotar de ti no va a faltar de respeto y cuando pierde es un buen perdedor porque es muy fácil estar sonriendo cuando ganas un bote haces un chascarrillo pero cuando llevas perdidas cuatro o cinco cajas ahí es donde se ve realmente los nervios de acero que tiene Yaman pues ahí están de nuevo reponiendo fichas bonita chaqueta brother efectivamente Yaman te toca a ti ahí tienes siete cinco de corazones suficientes para pagar la apertura de Sergi perdón y Raúl que se tira Caju con diez siete off se va a quedar al quiero si os estará sorprendiendo porque Caju puede quedarse solo al quiero y es que se está haciendo straddle es decir después de la ciega doblas la ciega y eres el último en hablar lo que hace que el bote ya simplemente con un open race de Sergi y tres jugadores ya se vaya a los mil setecientos euros los dueños de Apple tienen que estar encantados dicen mira un iPhone por aquí un iPhone por acá un Apple un Mac pues ahí está un seis en el turn que dobla porque en el flop había seis cinco tres de momento es Yaman el que tiene la delantera pero un cuatro empataría con Caju y bueno aparte las overcards el diez el rey y el nueve de Sergi también le harían perder la mano de momento ha apostado a Yaman 500 euros y ha tirado ha derribado a Caju no así a Sergi que se queda para ver el river con ese par de overcards curioso el call de Sergi me sorprende muchísimo no sé si es porque tiene algún tipo de lectura que Yaman cada vez que hace probe y chequea en river es para check fold o que vapea muchos faroles y va a permitir ver muchas veces el river pero me sorprende nueva apuesta de Yaman en este caso hasta los mil euros y no tiene ningún argumento excepto que no le crea nada a Yaman y efectivamente le hace una resubida en este caso de farol y el que tiene que pensar ahora es Yaman si con su 5 es suficiente para llevarse esta mano esta mano es tengo la mente bastante destrozada porque la apuesta de Yaman de por sí ya es rara en river es decir no te paga nada peor y luego Sergi no se imagino que habrá entendido que Yaman tiene una parejita baja y le puede hacer foldear pero me sorprende porque tampoco tiene muchos 4 dentro de su rango interesante esta mano la verdad igual pensaba que con el reino era suficiente para el showdown y ha querido poner en una situación difícil a su rival desde luego lo ha conseguido porque le ha derribado y se ha llevado un nuevo bote Sergi Fernández que ahora no ve valor en su dama 6 tampoco Joao en su mano tampoco Lander Vicente con 10-7 decide abrir a 750 y Yaman en el botón con A7 las tira vamos a ver Raúl con 7-2 si quiere hacer magia 7-50 ahí está pensando valorando que puede llevar Vicente en este caso es una de las peores manos que puede llevar porque lleva el 7 y le puede meter en complicaciones 3-bet de Raúl a 4.050 Caju con 10-4 no tiene nada que hacer lo mismo que Adrián con ese 6-3 y la tesitura ahora la decisión para Vicente pues a recoger la vamos a comer con pacote con ese tamaño no 200 200 200 tengo que devolver 800 exacto 9 lo he pensado te juro 29 200 200 no extra si es que el tamaño era un poco por aquí ya está y los 2 ya está sí carajo cachis en la mar el tamaño si fuera de posición tampoco es tan raro no 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 es tan raro nos lleva usted fritos caballero soy una persona deleznable bueno hombre no digamos tanto desde luego lo que sí que es verdad es que los está llevando fritos sobre todo a Yaman Nakhdalí pero habrá que esperar para ver si sigue así la tendencia porque hemos llegado al final del segundo episodio apasionante como siempre y seguro que el tercero no se queda atrás nos vemos la semana que viene con muchísimo más póker y muchas más cajas por los aires chao chao yo creo que esta mano no la he pedido fuerte me digo buenísima buenísima voy a intentar hacerte la guardada a ver como si fuera la primera vez la guardada del día estas cartas son denunciables para que digas eso tú Yaman tienen que ser bien ahí Yaman castígalo yo estaba liado ya otra vez 50.000 de fardor ahora aquí ja no